Hola amigos, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a preparar un delicioso caldo de pescado pues aquí en el campo más conocido como Chaoyalogro o Bayaque. Bueno, estamos acompañados con nuestras hermosas flores porque aquí pues ya es temporada de lluvia y entonces pues hay bastantes florcitos. Bueno amigos, empezaremos a cocinar. Ya tenemos nuestros ingredientes listos nomás. Antes nos vamos a poner nuestro maní. Y a ver amigos, acompañen por este lado. Bueno amigos, ya está prende mi fogón y ya le he puesto para acá lo de pescado o bien Bayaque. Ahí está agua. Y aquí hemos puesto también, es para chuño. Bueno, más principal es el pescado, lo que necesitamos. Y aquí, miren, acá tenemos nuestro carache. ¿Ve? Son caraches, son así. Esto vamos a cocinar. Este carache hay que sacar su escama. Ya después vamos a acompañar con chuñito. Luego, cuando vamos a cocinar caldito de pescado, vamos a poner ají, un diente de ajo, comino. Bueno, ahí tenemos nuestro ova. Oh, bien, muña, siempre va al caldito de este hierbita. Tenemos cebolla, también vamos a picar. Y luego vamos a poner nuestro papa. Y sales al gusto. Bueno, ahora sí vamos a empezar a cocinar. Ya estamos cocinando, ya solo me faltaría escamar el pescado que tenemos aquí, carache. Sí, mira, así se hace, se levantan sus escamas, mira. ¿Ve? Así. ¿Ve? Así. Y luego vamos a escamar bien. Después hay que sacar sus viles. Y este pescado hay aquí en el lago, pues en este, en el mar no hay, solo hay en el lago. Titicaca, ya. Así, mira. Ven, lo vamos a cortar aquí para sacar su viles. Cortar así nomás, solo vamos a sacar su viles nada más. Mira, mira. Mira, ven acá un medio verde, parece, ahí está. Eso hay que sacar. Mira. Esto, mira, esto sí saca. Si es que cocinas con esto, pues el caldito no va a salir rico, ya. Por eso hay que sacar siempre. Mira. Ya vamos a escamar todos los pescados y luego sacamos así sus viles también. Una vez hierva la olla, ya hay que colocar, ya. Listo, vamos a avanzar así escamando. También aquí hay que moler y esas cosas. Pero es rapidito nomás. Sabes que yo cocino este caldito de pescado en mi estilo y en mi forma. Hay algunos que se cocinan algo diferente. Cada uno tenemos nuestro estilo de cocinar, pero yo estoy cocinando en mi estilo. Hemos terminado este escamar. También ya está bien lavadito. Y ahora sí la olla que ya está hirviendo. Vamos a poner nuestra cebolla. Voy a picar así en cuadritos. La cebollita también está limpiecito. Mira. Yo me cocino así. Este verde también ya vamos a utilizar porque se pone sabor. Listo. Y aquí falta el este. Ajo. Ahí tenemos ajo. Un diente de ajo vamos a utilizar. Listo. Vamos a poner un poco de sal. Vamos a esperar que tiene que hervir. Después ya vamos a colocar nuestro pescado. Después papa. Después nuestro muña. Después vamos a moler nuestro ají. Ya listo. Ya va a cocer nomás. Ya está hirviendo. Ya vamos a colocar nuestro pescado. Hay algunos antes que ponen papa. Pero yo pongo más antes el pescadito. ¿Ves? Listo. Y ahora una vez que hierva vamos a poner papa también. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Ya está dando un hervor. Ya vamos a colocar nuestro papa que hemos pelado. Esta es papa nueva. Sí. ¿Ves? Y este caldito tiene que hervir bien amarillito. Entonces no tiene que ser. Listo. Y ahí va a cocer ahora. Falta solo ají nada más. Vamos a... Nos falta moler al ají. Ahí está nuestro muña. Muy bien. O ya vamos a colocar nomás. Bien. Este pa' que ponemos... Pa' que ponga saborcito. ¿Ya? Ahí está. Ya habrá. Esta aguita ya está hirviendo también. Mira. Y aquí vamos a poner... ¡Chuño! Y acá tenemos nuestro chuño. Está bien remojadito. Mira. Cuando se remoja, mira. Así es. Mira. ¿Ves? Y ya listo. Ya vamos a poner chuñito. Y nos voy a poner el chuñito que hemos remojado. Este se llama chuño. Ese chuño solo hay impuno. ¿Eh? Con eso se come caldo de pescado. ¡Oh! Allá re. Con chuño es bien rico. El izoma. Y ahora sí vamos a poner con salsito. Ya. Ahí va a cocer. Mientras que esté... Herviendo los calditos esos. Y yo voy a moler ají. Ya ya molemos nuestro ají. Ahora sí vamos a colocar el agua ya. Bueno amigos. Ya está bien cocedito la papa. El pescadito. Y está muy delicioso. Porque ya lo hemos probado. Ahí está. Mira. Pueden observar que sí está hirviendo. Donde repito está. Ya. Ahora ya lo vamos a hacer hervir. Nuestro cucharón. ¡Ubis! Ya. Ahí está la papa. La papa ya está bien cocidito. Mira. ¿Ve? Ya está bien cocidito. Ya. Así no me ayúmico. Si no me... Caldito de pescado. Ya acá más conocido como guayaje. Ahí está el pescadito. ¿Veis? Enterito está el pescadito. Ahí está otro. Más caldito. Más cuantas papitas. Esta papita casi mira. Ahora sí vamos a sacar nuestro chuño. Ahí está el chuño. Chuño hay que remojarse un día antes. Algunos chuños son así. Pero de mío este chuño se remoja rápido. No demora ya. ¿Veis? Ahí está. De mí se remoja rápido porque la mañana no me era remojado. Ya está bien remojadito. Vamos. Mira. Ahí está el delicioso caldito de pescado. Oh, guayaje. Acá nos conocemos más como guayaje. Bueno, vamos a probarlo. Mira. Los pescaditos están enteritos. Mira. Papita también bien arenoso. Mira. Ahí está. Mira. Ya había querido. Ya. Deshacerse. Ay. ¿A quién no le va a gustar este caldito? Bueno, amigos. Así nos cocinamos aquí en el campo nuestro pescadito. Ya. Así. Es bien delicioso. Es bueno vivir en el campo. Mira. Nuestros chakras también están bien verdecitos. Nuestros florcitos ya están floreando. Ya pues aquí en el campo nos vivimos feliz, feliz, feliz. ¿Por qué? Porque está verdecito. Bien bonito. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado este video, amigos. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado este video, amigos. Bueno, amigos. Chao, chao. Yo voy a saborear, ¿ya?